Con un minuto de silencio en homenaje al triatleta Felipe Donoso, quien falleció en un accidente automovilístico en Argentina, comenzó la versión 2016 del Ironman Pucón 70.3. En el comienzo de la prueba, la norteamericana Lauren Brandon lideró la carrera incluso a una distancia de casi 4 minutos, seguida por las favoritas Bárbara Rimeros y Valentina Carvallo. En tanto nombres, la salida del agua mostró un grupo muy compacto, con Felipe Barraza liderando el pelotón, seguido del brasileño Igor Amorelli y el norteamericano Benjamin Collins. Hoy día no me tocó a mí, le tocó a otro, así que la verdad tranquila y contenta también porque dos chilenos en el podio, obviamente histórico. Mientras continuaba la prueba, no todo estaba dicho. Fue el momento en que Rimeros con toda su potencia comenzó a escalar la península y a descontar el tiempo tomando la punta de la competencia, seguida por la británica Rachel Joyce, quien se perfilaba como una de las favoritas acompañada de Carvallo, en posiciones que se mantuvieron hasta el final de la prueba, adjudicándose los tres primeros lugares. Fue un pedaleo bastante duro y yo creo que al final lo que decían que era un circuito más rápido, creo que no fue tan así, pero muy lindo. Muy agradecida por todo el apoyo de la gente, fue espectacular y realmente, como dije anteriormente, una bendición estar acá. Sí, realmente es muy lindo, así que le agradezco a todos, también a la gente de acá, a los mapuches y esperamos que, como habíamos hablado anteriormente, ellos nos acepten más y podamos realmente sentir esta fiesta como parte de todo un pueblo, de todo un país. En el caso de los hombres, se dio el mismo fenómeno donde de Helen Collins, el norteamericano Orión Rio de Seattle se adjudicó el primer lugar, seguido por Guillermo Monocchio, de Brasil, y cruzando la meta en tercer lugar, el chileno Felipe Pipo Barraza, quien incluso sufrió una caída durante su participación. Un emocionado Cristian Bustos a sus 50 años sigue siendo un referente para nuevas generaciones. Bueno, los felicito al Teletron Pucón, realmente han tenido un tremendo desempeño y un gran equipo, así que felicitaciones a todos, felicitaciones equipo Teletron Pucón. Sí, bueno, los chiquititos, a ver si en algún minuto vengo a darle un speech, una charla motivacional ahí, así que hay que decirle al alcalde que nos invite. Más de 20.000 personas alentando en las calles a los más de 600 atletas que dieron vida a una nueva versión de esta hermosa competencia del centro del sur de Chile.